Miedo, ¿lo puedes sustentar ante el trono de jugador que tiene miedo? ¿O qué miedo? ¿Tienes tu temor en tu reino, en tu reino ahí? No. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que estás tú solito ahí? Sí. ¿Tú trabajas mucho con pánico y con temblor? ¿Están contigo ahí? Nada más el de la incapacidad. Tú estás con la incapacidad, con la incapacidad. Ok. Miedo, ¿sabes qué miedo? Que ya tienes que irte miedo. Ok, primero te quedas tú ahí, primero que se hagas miedo e intimidad, en incapacidad, ok. Incapacidad, en el nombre de Jesús, te vas a dar para siempre. Fuera de ahí, esta mujer. ¿O qué miedo? ¿Se fue? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? Sí. Ok. Miedo, ¿qué daño tú le estás haciendo? El miedo de tantos. ¿Miedo de qué? El miedo de tantos. De tantos. ¿Cómo así? A todos. Miedo a todos. Miedo a todos. Ok. ¿Alguna enfermedad específica? ¿Alguna enfermedad? No. Miedo al amor. Oh, miedo al amor. Ok. Ok. ¿O qué miedo? Tú te vas a dar miedo, ¿ok? Vete a esta mujer, en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de ella. Nunca más vos ves a esta hija de Dios, nos quedas libres. En el nombre de Jesús. Por esto. ¿Eres libre, mujer? Fuera de miedo. Para siempre. Fuera de miedo. Fuera de miedo. Fuera de miedo. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Jesús. Sí. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por liberarme. Por liberarme. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo? No puedo sustaner mis manos ¿No puedes sustanerla? No, siento aguadas ¿Es normal eso? No ¿Sientes aguadas? Sí Cierra los ojos El demonio culpable de las manos aguadas De esa oscuridad ahora mismo Te postra de rodillas al detrano de Juego a Dios de nuevo otra vez ¿Demonio? ¿Quién eres tú? No me respondes ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tienes el hecho legal sobre ella? ¿Y quién eres tú? ¿Por qué tú estás en la mano? ¿Qué pasa amor con la mano? ¿El pecado entró por la mano? ¿El pecado entró por la mano? No Ah, ok ¿Cuál fue la puerta de entrada de tuya? No respondas, no te preocupes Ok, ya sabes que te vas a ir ¿No? ¿Tú estás solo ahí? ¿No puedes entrar en el centro de jugador aquí? ¿Tú estás en la mano? ¿Estás en la mano ubicado? Ok Aquí estamos en el nombre de Jesús Fuera de ella Para siempre En el nombre de Jesús Como el que da libría Desocúpala Nunca más vuelves a esta idea de Dios En mi casa En el nombre de Jesús Fuera Fuera de ella En el nombre de Jesús Fuera Relíble mujer Di gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Por liberarme Por liberarme ¿Cómo está tu brazo? ¿Cómo está tu mano ahora? También También ¿También? También Un aplauso a Jesucristo Un aplauso a Jesucristo Siguiente